We shall not, we shall not be moved, we shall not, we shall not be moved, like a tree that's planted by the wall. Nos instalamos en las misceláneas en el año 1964, porque el 12 de junio, el líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, es condenado a cadena perpetua por sabotaje. Otros siete acusados, incluido el exsecretario general del prohibido Congreso Nacional Africano, Walter Sisulu, resultan condenados a la misma pena. Mandela argumentó durante el juicio, no negaré que yo planeé el sabotaje, no lo planifiqué con espíritu temerario ni porque amé la violencia. Lo planeé como resultado de una sobria y calmada evaluación de la situación política que ha surgido después de muchos años de tiranía, explotación y opresión de mi pueblo por los blancos. Año 1964, se sabía de esta condena a Nelson Mandela. Lo destacamos en las misceláneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!